Guillermo, otra vez saludándolo y agradeciéndole que nos tome la llamada y nos dé tiempo para analizar las cosas que pasan con el agua entre Guanajuato y Jalisco. No, pues al contrario, agradecerles a ustedes por el interés de informar. Pues digo, creo que es algo relevante, creo que es algo que afecta, no hay regiones ni estados ni divisiones políticas para el agua y creo que debemos ser lo más racionales posible en este tema. ¿Qué pasó ayer en el Congreso, Guillermo? Bueno, antes de decirle a nuestro público y aclararle que usted preside un observatorio ciudadano del agua en Jalisco para la gestión integral del agua y usted está fuera del esquema gubernamental, pero siendo un importante foro para la participación de la sociedad civil, ¿no? Así es. Sí, secretario, que hay cuatro universidades muy importantes como parte de este observatorio, sectores empresariales, de la sociedad organizada y de productores de agua, digo productores en el campo. Agricultores que usan el agua. Así es. Y bueno, ayer el Congreso de Jalisco vota por unanimidad una moción para que se revise el convenio de distribución de agua del Río Verde que aparta o reserva una parte de esa agua para Guanajuato. ¿Qué es lo que vieron los diputados? Bien, pues parece que finalmente están atendiendo pues las razones evidentes que las circunstancias en las que se emite el decreto de 1995 y las actuales ya son muy distintas. Han cambiado mucho y sobre todo, bueno, en el caso del convenio de 2005 que tampoco tuvo el aval del Congreso y trasciende administraciones estatales como fue el caso del de 2007. Sí. Entonces, con este acuerdo se instruye al presidente de la mesa directiva del Congreso para que, pues, inicie las acciones que sean necesarias para que, pues, bueno, quede esto anulado por los vicios que presenta, pero además que esto motive también como un segundo paso a la revisión de ese decreto. O sea, no es una postura de que el agua es de Jalisco o cosa por el estilo, es totalmente objetiva en el sentido de que, bueno, hay muchas evidencias de que hay una demanda que sobrepasa en la cuenca del río Verde, incluyendo Zacatecas, Aguascalientes y los altos de Jalisco. Eso sobrepasa con mucho el agua que se ha dejado como en los diferentes usos, pecuario, agrícola, industrial de servicios, que no están contemplados en la reserva de agua que se hace. Recordemos que solamente es para el doméstico y público urbano. Entonces, pues, bueno, esto ha ido generando mucha presión en todos los sentidos, pues, porque no se pueden dejar los derechos de unos para privilegiarlos de otros. O sea, en la cultura normal... En el principio fue una división más política, Guillermo, que un análisis técnico. Bueno, obviamente es una combinación, pues, también, porque se habían formado bloques anteriormente, sobre todo de parte del PRI, para oponerse a cualquier cambio, pero sin razonamientos. Entonces, ahora ante las evidencias, pues, que se han ido mostrando, y obviamente también el clima político, pues, favorece, ¿verdad? Algunos que se sienten ya menos favorecidos en las preferencias. ¿Están buscando el voto de los jaliscienses que se toma esta decisión? No, yo no lo consideraría así. Yo lo consideraría más bien que el clima social, político, pues, ha obligado a voltear a ver lo que antes se negaba a ver. Correcto. O sea, toda una situación, pues, que es insostenible en los términos como se tiene planteado, y que obviamente eso llevaría a niveles de conflicto mayores. Entonces, pues, va muy encaminado a, pues, a revisar esto detenidamente. Y sobre todo, bueno, la segunda recomendación que hicimos como observatorio fue un ordenamiento hídrico en la cuenca. Con este ordenamiento hídrico, ¿qué se busca? Pues, poner orden en el tema hídrico a partir de un ordenamiento ecológico territorial para, pues, que se reconozcan los derechos que existen de todos los usuarios dentro de la cuenca a los que se les ha negado el derecho, porque la Constitución ahí no distingue si es primero el derecho humano al agua o primero el derecho humano a la alimentación. Están a la par. Entonces, pues, esto tendrá que corregirse, porque pretender seguir adelante con él, pues, obviamente, esto genera una presión social muy importante y conflictos, pues, por esa negación a los derechos que tienen todos de utilizar las aguas de esa cuenca y de las cuencas, pues, del país. ¿Y esto va dirigido al Congreso de la Unión? No, esto es un acuerdo del pleno del Congreso local del Estado de Jalisco en donde se faculta al presidente de la mesa directiva para que emprenda... Acciones. ... las necesarias. Así es. ¿Tiene que litigar ante la Comisión Nacional del Agua y el propio gobierno de Guanajuato? Así es. Vamos, para que finalmente, pues, se preste la debida atención. Lo que hemos tenido a la fecha, pues, es como un atrincheramiento de posiciones. Decimos, ya hay un decreto ahí. Algunos, pues, lo defienden a ultranza, sin reconocer que es un elemento muy dinámico y los escenarios ya no son los mismos de hace 30 años prácticamente. Don Guillermo, ¿la medida es unilateral o lo han platicado de alguna manera con las autoridades de Guanajuato? Bueno, nosotros desde hace algo más de un año intentamos, incluso tenemos documentos para solicitar una reunión con el gobernador y plantearle esto que estábamos encontrando como organismo técnico especializado, además ciudadano, pero hubo negativa siempre. Querían que esto se pasara a través del cintro de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Entonces, bueno, ya conocemos esos caminos. Es atrincherarse, defender posiciones sin llegar a un nivel de discusión. Fueron varias veces que intentamos tener alguna entrevista con él y nos fue negada. Entonces, pues bueno, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos de las formas, atender todos los escenarios. No estamos como abogados de alguien en especial, sino como técnicos, pues estamos observando una situación, sobre todo que esto tiene un paralelismo muy grande con lo que sucede en otros países, con otros trasvases, por ejemplo, en España con el trasvase del río Tajo al río Segura, que, bueno, ha causado un gran impacto en la región que le quitan el agua, obviamente, que se le llama normalmente región sedente. Y, obviamente, pues eso preocupa que, ante un escenario con muchas similitudes, tanto de sobreestimación de la capacidad de la cuenca, como sucedió en su tiempo con el río Tajo, lo están haciendo con el río Verde, pues bueno, esto lleva a una destrucción importante del tejido social, pues que alimenta a gran parte del país. Y, entonces, bueno, el afán es evitar que eso suceda y, sobre todo, encontrar soluciones en donde no haya vencedores y vencidos. Claro. O sea, esta redistribución que ustedes, o que estarían planteando que se busque nueva, no excluye que haya agua para Guanajuato, pero sí cambia las proporciones. Sí, claro, porque, bueno, tenemos los números de manera oficial, pues, del lado de Guanajuato y de León, cómo está su situación de agua, y, bueno, yo menciono tan solo una comparativa, digamos, la cuenca del río Verde con, en general, el estado de Guanajuato. Prácticamente en Guanajuato todas las presas son para uso agrícola y lo que han determinado con este decreto y estos convenios de distribución de agua es que todo el agua superficial de la cuenca del río Verde sea solo para uso doméstico y público urbano. Entonces, es una anomalía, digamos, que se arrastra desde el inicio. ¿Perjudicando a una zona altamente productiva agrícola y ganadera en Jalisco? Sí, no es equitativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Es equidad para todos y, sobre todo, los menos impactos posibles. Tanto en el abasto de agua, siempre acarrearla de un lugar más lejano tendrá un mayor costo que aprovecharla en una zona cercana. ¿Qué ruta crítica prevén a seguir? Digo, estamos en un final de un sexenio. Habrá cambios en el gobierno federal, en la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué están pensando al respecto, Guillermo? Bueno, incluso hemos platicado con los candidatos punteros, digamos, a la presidencia de la República. Muestran un gran interés para conflictos de esta naturaleza. López Obrador y Anaya serían, básicamente. Sí, así es. Intentamos con... ¿Mid? Pero no nos fue posible acercarnos a él. Entonces, bueno... José Antonio Mids. Sí, así es. Y bueno, pues... Hacemos lo que nos permiten hacer en ese sentido. Si nos dejan acercarnos, bueno, no vamos a forzar. Y el escenario que visualizamos actualmente, pues... Es una apuesta importante y una prueba, digamos, de fuego para la Suprema Corte de Justicia. O sea, tiene que pronunciarse ante escenarios como estos que involucran muchos derechos. O sea, ahí está por medio el derecho humano al agua, obviamente. El de la alimentación, el del desarrollo, a una vida digna, a un ambiente sano, en fin. O sea, son una serie de derechos que están involucrados ahí que no fueron considerados cuando se plantea el proyecto. Y ante esto, bueno, yo creo que todos... De todas las partes deberemos sentarnos con serenidad, analizar las cosas, volver a retomar las soluciones locales que se pueden tener y que se tienen en el caso de León. Me parece sensacional la propuesta de civilidad, pero si no lo reciben en Guanajuato, pues veo que no hay mucha manera de caminar. Aquí también habrá cambio de gobierno. Hay candidatos y hay uno puntero también, que es el del PAN, con una ventaja muy amplia. ¿No han buscado reunirse con Diego Rodríguez Vallejo? O incluso con los demás. No, pero lo vamos a intentar, porque sí nos preocupa, pues, la polarización que pueda tener esto, sobre todo con posturas así tan simplistas, de que, bueno, lo que se plantea es un apoderamiento de un agua que son nacionales. No, no, no. O sea, tenemos que ir mucho más allá de esto. Tenemos que tener esa capacidad, pues, de análisis. Obviamente, hemos detectado, pues, algún grupo de interés ahí, es muy importante. Alcanza, pues, prácticamente muchos niveles, pero sin duda que el cambio de actores en el escenario político, pues debe favorecer cambios positivos, porque, bueno, lo que hemos visto es un apucheramiento, pues, muy cerrado hasta el momento, pero esto ya comienza a desquebrajarse. Una muestra de ello es el acuerdo que aprueba ayer el Congreso en Jalisco. Lo hemos intentado muchas veces y lo bloqueaban inmediatamente. No era posible avanzar. Ahora, bueno, esto... Usted dice que no, pero yo sí veo que detrás del ánimo de los partidos debe estar, quedar bien con los electores del próximo primero de julio. Ah, sí, sin duda, porque, bueno... Digo, sé que eso no es la intención de ustedes, pero en el voto del Congreso siempre influyen esas cosas. Sí, claro, porque, bueno, siempre en la época de legiones los ciudadanos pueden aprovechar el que voltean a verlos con un interés distinto a como lo hacen ya una vez en el ejercicio de funciones y donde no está cercano algún proceso electoral. Este tipo de problemas tiene por lo menos cuatro dimensiones. Una que es la política, como lo estamos comentando. La otra es técnica, física, digamos. Existen, ¿no?, los recursos, hasta qué grado. La otra es la normatividad, o sea, qué tan equitativa es, si se requiere modificarla o no. Y la otra dimensión, la cuarta, que es la más importante, la social, que es la que sufre las consecuencias o se beneficia de unas buenas decisiones. Muy bien. Pues vamos a seguir con mucho interés la evolución de esta iniciativa que toma el Congreso de Jalisco, que implica iniciar un proceso de litigio y de negociación frente a instancias como la Comisión Nacional del Agua y el propio gobierno de Guanajuato. Y estaremos en contacto, Juan Guillermo Márquez, observatorio, presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, si le parece. Sí, claro. Va a ser determinante las acciones, pues, y el análisis que haga la Suprema Corte. Esto, hay muchos elementos. Esto lo han estado viendo. Antes que nada va a la Corte, entonces. Sí, sí, ese es el primer camino. Pero, bueno, también confiamos en la sensibilidad que puedan tener todavía algunos actores en esto, que lejos, pues, de... Perdón por el término de nuevo, de atrincherarse en sus posicionamientos. Eso es muy gráfico. Bueno, que esto favorezca un diálogo más abierto. Correcto. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá y también pensemos en soluciones alternativas, porque también la gestión del agua no parece muy eficiente en general en el país. Le agradezco mucho, Juan Guillermo. No, 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 al contrario, licenciado. Gracias al auditorio también. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.